¿Están creyéndose las costillas? ¡Ah, no! ¡Pero acá! ¡Miro! Esto parece la marejada del río cuando se cruzan las olas, ¿viste? Hay olas de un lado y olas de otro que se acuden para cualquier lado. No, no es estable. El lado de ATC, ¿no? Es de ahí, tal cual. Entonces toda la limpieza debe estar allá, de acá está toda la muda. El lado de ATC, ¿no? ¡No, no, no! ¡Gracias!